La salvación, la vida cristiana, todo lo que tenga que ver con Dios y con la Biblia, con la fe, es bastante sencillo. Créanme, es bastante sencillo. Nosotros somos los que complicamos todo. Vamos, en la lección de esta semana, a entender un poco mejor de eso. Lección número 7. El pacto del Sinaí. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Mira, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Éxodo 19, el verso 4. Una de las cosas más interesantes del plan de la salvación es que el plan de la salvación es bastante sencillo. Y el pacto del Sinaí, aunque muchos de nuestros hermanos evangélicos piensan que es algo obsoleto, que es algo del Antiguo Testamento, que es algo solamente de los judíos, El pacto del Sinaí todavía trae mucha belleza, muchas enseñanzas, pero en especial muestra cómo la gracia se extiende desde Génesis hasta el Apocalipsis. Queridos, todo lo que tenga que ver con salvación tiene que ver con gracia. Esta semana vamos a ver el pacto del Sinaí, y en especial vamos a ver qué rol juega la guarda de la ley, el buen comportamiento, y cosas de esa naturaleza en nuestra salvación. ¿Pastor, será que si no me porto bien, o si hago esto, o si hago el otro, puedo perder la salvación? ¿Pastor, tengo que hacer aquí, tengo que estar allá para ser salvo? Esas son preguntas que brotan naturalmente de un mundo donde todos son reglas. Entonces, esta semana, y la lección de esta semana quizá sea una de las más importantes que ya estudiaste, tiene que ver exactamente de cómo la salvación se puede encontrar en algo que parece ser increíblemente legalista. ¿Está bien? Así que, esta semana aprenderemos más de salvación, de ley, pero en especial de gracia. La lección del día domingo es una, voy a poner de esta manera, es una cátedra de evangelismo. Es una clase de evangelismo. Uno de los problemas que nosotros religiosos tenemos al hablar del evangelio a otras personas, es que nosotros queremos mostrarles a ellos, de entrada, qué es lo que tienen que dejar de hacer. Mira, ya no puedes tomar. Mira, aquí tienes que dejar esto, tienes que dejar el otro. Nos enfocamos en qué hacer y qué no hacer. Nos enfocamos en reglas. Nos enfocamos en costumbres. Nos enfocamos en cosas que, por importante que sean, no son la esencia de lo que es el cristianismo y no tienen mucho que ver, y perdón si le voy a incomodar con esta afirmación, no tienen mucho que ver con nuestra salvación. Por veces me preocupa que nosotros queremos llegar a la casa de alguien que no conoce el evangelio y decirle de entrada que todo lo que él está haciendo está mal. Pastor, pero está mal y yo tengo que decirle la verdad. No creo que esta sea tu misión. No creo que esta sea tu misión. Algunas personas usan el evangelio como una excusa para ser groseros, para ser engroseros. Y eso nunca es productivo. Eso nunca es bueno. La vieja excusa de que soy honesto y digo la verdad para golpear y lastimar a la gente no es otra cosa que una grosería disfrazada. Jamás piense que es su deber ir a la casa de alguien o ir a la iglesia de alguien e insultarlo. Yo siempre les cuento los insultos que yo recibo. Son pocos. Gracias a Dios son muy pocos. Y honestamente no me incomoda. Más que todo me dan risa. Pero hay gente que, por ejemplo, yo hablo mucho sobre la cuestión de la naturaleza de Cristo. Estoy preparando una serie solamente sobre la naturaleza de Cristo. Hay gente que dice Pastor, usted está equivocado. Nosotros sí seremos perfectos en esta tierra. Está bien. Esa gente son los que me insultan. Lo hacen de lo alto de su santidad. Hacen eso conmigo. Hacen eso con su vecino. Cuando ven su vecino haciendo una parrilla, una carne asada y su vecino está cocinando un lechón, pues yo no como carne de puerco. Pero veo a mi vecino. Yo soy vegetariano. Veo a mi vecino haciendo un lechón y me siento en el derecho en nombre del Evangelio de ir y decirle a él que lo que él está haciendo está mal. Ese no es el Evangelio. Mira qué es lo que hace Cristo aquí en la lección de domingo y en todo el pacto del Sinaí. Él va al pueblo. Un pueblo que está esclavo por 400 años. Un pueblo que no guarda el sábado. Un pueblo que no come sano. Un pueblo que no tiene descanso. Un pueblo que está golpeado. Que ya perdieron sus principios y sus costumbres. Ya ni se acuerdan de que hay un Salvador. Entonces Cristo va y lo primero que hace no es cambiar sus culturas, su costumbre y su manera de ser. Lo primero que hace es mostrarles amor. Es mostrarles aceptación. Es intentar rescatarlos con amor de una situación dolorosa. Cristo va a atender la necesidad de un pueblo esclavo. Un pueblo esclavo no necesita sábado. Un pueblo esclavo no necesita dieta alimentar. Un pueblo esclavo no necesita costumbres o música sin batería. Un pueblo esclavo necesita libertación. Necesita que el látigo termine. Y Cristo va para atender esa necesidad con el afán de traerlos más cerca a Él. A mí me preocupa mucho cuando yo veo pastores y líderes y dicen, no, pastor, no podemos permitir que el mundo entre a la iglesia. Entonces, ¿a quién queremos traer? Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras puertas como iglesias para que las personas puedan llegar de la manera que son. Por ejemplo, nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están yendo de nuestras iglesias porque a nosotros nos preocupa más nuestro gusto musical. No, pastor, ¿qué es la música del cielo? No, no es. Usted no sabe cuál es la música del cielo. Y cualquier cita que usted use de Elena de White para intentar probar su gusto musical, créame, ya las he escuchado y están todas fuera de contexto. Ninguna de ellas aprueba su gusto musical. Yo creo que nosotros debemos respetar la cultura de las iglesias. Definitivamente, sí, el gusto de las iglesias. Respetemos los hermanos. No forcemos un cambio al golpe. Nunca es productivo. Pero impedir que nuestra juventud alabe, impedir que nuestra juventud en nuestras iglesias hispanas aquí en Estados Unidos estudia en inglés, la Biblia. ¿Qué producción, qué beneficio hay en eso? Por la manera como Cristo actuó con el pueblo de Israel esclavo, yo tengo que asegurar en mi corazón que jamás Cristo hubiera hecho eso. Cristo no llegó prohibiendo, diciendo, ustedes ahora que están en la esclavitud, quieren que los salven, tienen que parar de trabajar el día sábado. Cristo no hizo eso. Él fue a rescatar su pueblo. Él fue a redimir su pueblo. Usa la imagen del águila, porque hay la idea de que el águila cuida mucho a sus aguilitas, aguiluchos. Aquí está la expresión, sus aguiluchos. Y los protege de los males, de las tormentas, de los predadores. Así es Dios con nosotros. Y cuando Dios fue a rescatar al pueblo de Israel, los rescata con amor, con brazo fuerte, con señales poderosas, para que el pueblo entendiera que el Dios que los va a rescatar es más fuerte que sus cautivadores, que es más fuerte que el poderoso ejército egipcio, es más fuerte que el faraón. Eso es evangelismo. Eso es predicación del evangelio. Querido líder, yo sé que algunos ahorita mismo ya están preparando para escribir sus comentarios y destilar su odio en relación a conceptos diferentes de lo que ellos creen. Y siéntase muy a gusto de escribir. De verdad, no me preocupa mucho lo que usted escribe, si es en contra de mí o, y si su opinión es diferente de la mía, está bien, es un derecho que usted tiene, yo no tengo ningún problema con eso. Pero entienda, su opinión es su opinión. Su opinión es su opinión. La Biblia nombra todo tipo de instrumento y nunca ha nombrado un piano. Así que su opinión es su opinión. Y está bien, respetemos su opinión, pero no imponga lo que usted cree sobre los demás en su iglesia. Porque créeme, usted no está haciendo la obra de Dios. Usted está alejando gente buena de los caminos de Dios. Y Dios no lo ha llamado para eso. Dios quiere rescatar, Dios quiere salvar, Dios quiere restaurar. ¿Está dispuesto a hacer eso? La lección del día lunes trae un texto bíblico que yo voy a leer. Dice así, Éxodo capítulo 6, el verso 6, dice, Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6, los versos 6 y 7. Una de las cosas que nuestros hermanos evangélicos tienen mucha dificultad de entender y creo que tiene que ver mucho con nuestra manera de actuar, pero también pues si se dedicara a estudiar un poquito más, algunos detalles verían que no es como ellos imaginan, es que el pacto del Sinaí es un pacto de gracia, no es un pacto de ley. La ley juega un rol secundario, casi terciario, no sé si existe la palabra terciario, pero la ley no juega un rol principal. El rol principal en el pacto del Sinaí es Dios salvando al ser humano de lo que el ser humano no se puede salvar. Eso es gracia. Es Dios pagando una deuda que el ser humano no puede pagar. Es Dios limpiando las vestiduras asquerosas y sucias del ser humano. Por más que el ser humano intentase, por más grande que fuera su rebelión, haga todos los intentos que el ser humano quiera hacer. El ser humano jamás hubiera salido de Egipto. El israelita jamás hubiera logrado tener éxito sobre Egipto. El llamado de Dios a Moisés muestra en ese llamado el clamor desesperado de un pueblo que ya no sabe qué hacer, está a punto de morirse. La intervención de Dios es una demostración que Dios puede hacer algo por ese pueblo. uno de los ejemplos más bonitos de qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo es el ejemplo de voz y Ruth. Aquí la lección usa la palabra Gael como pariente redentor. Es una expresión que se usa en Éxodo 6.6. ¿Está bien? La expresión os redimiré, soy el redentor, soy el restaurador, Goel voz está para está para Ruth así como Cristo está para el israelita. Ruth mira, ella hacía todo bien. Me gusta mucho el tema de Ruth. Ruth hacía todo bien, se portaba bien, era extranjera, era viuda, era huérfana, trabajaba duro para ayudar a su suegra, cuidaba las cosas, era la mejor persona posible. pero ella jamás, jamás pudiera ser heredera de algo bueno. Vos se presenta como redentor y él asume a Ruth. De esa manera la redime, es el pariente que la redime a ella, la saca a ella de su insignificancia. Si no fuera por vos, Ruth jamás hubiera sido abuela del rey David. Ruth jamás hubiera sido del linaje de Jesús. Vos le dio esa condición, ¿por qué? Porque vos es un tipo de Cristo. Y ahí quizá usted se asuste, pastor, ¿qué está diciendo? Hay una expresión teológica de tipo y antítipo que valdría la pena que usted entienda. Es una, es un tipo, es un ejemplo o es un modelo de Cristo, de qué es lo que Cristo hace por la humanidad. Pues me llevaría más tiempo para explicar, pero ojo aquí. Cristo se presenta al pueblo como yo los voy a redimir, yo soy su redentor, yo voy a hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer y eso es gracia. Vuelvo a repetir, el pacto del Sinaí es un diseño de qué es la salvación. Dios va a donde el ser humano está, en lo peor de lo peor, en la peor de sus situaciones. Dios va, lo saca de ahí, lo salva al ser humano, lo pone de pie, bendice al ser humano, restaura al ser humano. Dios hace eso. ¿Y qué es lo que él pide a cambio del ser humano? ¿Qué es lo que? Pues nada, porque no hay nada que el ser humano le pueda dar. Todo lo que Dios hace es rescatarlo y sacarlo de ahí y la Biblia muestra que cuando el pueblo salió de Egipto, salió lleno de posesiones. Querido, el pacto que Dios quiere hacer con nosotros es un pacto donde yo soy 100% beneficiado, eso es gracia. y no me va a decir que eso es barato, por favor. Gente, vuelvo a repetir, lo único que tenemos que hacer es aceptar. Y en la lección de esta semana me va a escuchar preguntar eso bastante. Acepta la gracia maravillosa de Cristo. La lección del día martes va a hablar de la secuencia del pacto. Voy a leer lo que la lección de Escuela Sabática trae porque creo que es interesante. No voy a leer todos los textos. Se lo recomiendo a usted que gaste tiempo para leer cada uno de estos textos para que usted pueda entender mejor. Es interesante lo que la lección hace, la manera como la lección crea una secuencia. Ahora, ojo aquí. Estas secuencias no son de espacios largos. Son cosas que pasan casi que inmediatamente. ¿Está bien? Pero la lección lo dibuja en secuencia para que nosotros tengamos una visión más amplia del pacto del Sinaí y de cómo eso impacta nuestra vida. El primer punto en el pacto del Sinaí es la llegada y el acampamento de Israel en el Sinaí después que el Señor los libró. Entonces, todo comienza con el libramiento de Dios y la llegada. Llega al pacto un pueblo ya rescatado por Dios, ya salvado, libre. ¿Está bien? Me estoy comiendo las palabras hoy día. El pueblo ya llega libre de la escabitud, restaurado, comprado con un precio. ¿Está bien? Es así que llega el pueblo al pacto. El pacto es más que todo y eso nos vamos a dar cuenta un coronar de la salvación del pueblo. El pueblo no llega allí para ver qué bargaña puede hacer con Dios para conseguir la salvación. El pueblo ya llega salvado. Paso número dos, la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Dios hace, les presenta la propuesta. Tres, la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel. Dios dice, ustedes están libres y mi propuesta es esta, me obedecen y son fieles a mí y seguirán libres y yo los voy a proteger. Si no me quieren obedecer, pueden ir por los caminos que quieran, pero pues se enfrentarán a las consecuencias. Y el pueblo entonces responde, sí, responde, sí, aceptamos. Punto cuatro, preparativos para recibir el pacto formalmente. Y el número cinco, la proclamación de los diez mandamientos, que no es solamente la proclamación de los diez mandamientos, es la proclamación de la ley que Dios quería dar al pueblo, una manera nueva de vivir que involucra más que los diez mandamientos, pero el centro de todo eso son los diez mandamientos. Vuelvo a repetir, los diez mandamientos son dados a un pueblo salvo, los diez mandamientos no son condición para la salvación, el cumplir los mandamientos no es condición para la salvación, el cumplir los mandamientos no es condición para perdición, ellos ya están salvos antes de los diez mandamientos. Punto cinco, punto seis, Moisés como mediador del pacto, entonces se presenta, mira ahora con Moisés van a trabajar y Moisés les va a enseñar, punto siete, se detallan los principios del pacto y punto ocho, la ratificación del pacto es aquí donde entran los primeros imágenes de sacrificio que van a llevar finalmente al santuario y el santuario no será el tema que vamos a estudiar ahora, pero el santuario es entonces todo el concepto y todo un dibujo del plan de la salvación, valdría mucho la pena que se estudie el santuario, estos días alguien me preguntó pastor, que provecho sacan los jóvenes de que se predica el santuario en la iglesia, pastor, no entiende nada, valdría la pena que enseñemos porque ahí está el dibujo de la salvación, las mejores maneras de entender la salvación es el estudio de la doctrina del santuario, ahora, este pacto vuelvo a repetir, es dado a un pueblo salvo, lo que Dios quiere es que vivamos una vida próspera, una vida feliz, una vida abundante, aceptar el pacto es aceptar la salvación de Dios y un plan hermoso de Dios para nuestra vida, ¿está dispuesto a aceptar eso? La lección del día miércoles va a hablar de la relación entre Dios y Israel en relación al pacto, voy a repetir una vez más porque la lección del día miércoles puede dar a entender el concepto de salvación por obras, ¿está bien? Y es muy importante aclarar eso, salvación es por la gracia, solamente por la gracia, única y exclusivamente por la gracia, no hay nada que el ser humano pueda hacer para añadir a su vida salvación, no hay nada que el ser humano pueda hacer para alejar de su vida la salvación, ¿está bien? Dios nos da la salvación, lo único que nosotros tenemos, nuestro único papel en todo eso es aceptar o rechazar, ¿está bien? Ahora, ¿qué es el punto aquí? Mucha gente y la lección dice que el pueblo de Israel tuvo que cooperar con la salvación y es aquí donde puede sonar un poquito de salvación por obras, dice así, no, su cooperación fue hacer lo que Dios les mandó, eso es aceptación, ¿bien? Eso es aceptación, la salvación no depende de lo que ellos hacen, Dios da la salvación, Dios da la salvación, no hay algo que yo pueda hacer para abrirle paso a la salvación que Dios me va a dar, no hay nada que yo pueda hacer para facilitar la salvación que Dios me va a dar y yo no coopero con la salvación de Dios porque yo no tengo ese poder, no es así de sencillo como quiere y creo que puede que hay una mala traducción en la lección, pero es muy importante hermanos y amigos entendermos eso, la salvación que Dios me da es completa y nada más yo puedo añadir a eso, ahora, ese está en mí y esa es mi parte en el pacto aceptarla o rechazarla si yo acepto la salvación que Dios me da entonces yo por la fe sigo los caminos que Dios tiene para mí y es ahí donde entra por ejemplo la ley es ahí que entra por ejemplo la iglesia la religión la lectura de la Biblia yo no hago esas cosas para cooperar con mi salvación yo hago esas cosas por la fe que tengo en el Dios que me salva son conceptos distintos que necesitan ser entendidos porque porque el problema que nos enfrentamos hoy día como iglesia como comunidad religiosa como pueblo cristiano independiente de nuestra fe religiosa de nuestra nuestra denominación es que confundimos nuestro rol en salvación queremos nosotros hacer y no solamente queremos nosotros hacer queremos que los otros hagan lo que yo estoy haciendo y es ahí el problema yo comienzo a hacer las cosas entonces cambio mi vida cambio mi estilo de vida cambio mi estilo de música cambio mi estilo de comida cambio mi peinado cambio mi ropa y ahora entiendo que es mi deber hacer todo el mundo hacer lo que yo hago y quiero enseñar a todo el mundo que salvación solamente haciendo lo que yo hago es por eso que yo veo mucha gente exigiendo a los demás que por ejemplo no coman carne que sean vegetarianos o que vayan a vivir a los campos o que no escuchen música con batería o que vayan a determinada iglesia o que adoren en determinado día yo voy a adoro en el sábado yo voy a la iglesia adventista yo cuido mi alimentación yo no tomo alcohol pero no es mi trabajo exigir que las personas viven exactamente como yo y yo entiendo que lo que digo asusta pero gente nosotros necesitamos entender la biblia y pensar no podemos estar siguiendo siguiendo esconde hay mudos lo que alguien dijo pues porque alguien dijo no a mi no me siga si usted piensa que yo estoy en desacuerdo con la biblia pues no me siga tenga ese valor el pacto de Dios con nosotros tiene que ver con yo te doy aceptas o no aceptas y si yo acepto yo busco vivir eso yo busco vivir el plan de Dios pero ya como una persona libre por mi deseo personal esa es la belleza de la salvación esa es la belleza de Dios te pregunto esta semana aceptas la salvación yo tengo el gusto de tener dos hijas soy un hombre bendecido tengo dos hijas lindas mi esposa me ha dado dos niñas preciosas cuando eran pequeñitas hoy día ya son grandes una tiene 17 la otra tiene 11 pero cuando eran bebitas ellas hacían dibujos y cuando yo llegaba a casa me decían papá mira mira lo que hice los dibujos de un niño o de una niña de tres años dos años cuatro años no son más que borrones ahí en un papel ella tiene la mejor de las intenciones ella hace lo que mejor le parece lo mejor de su capacidad pero siguen borrones y yo tengo varios de esos dibujos colgados en mi oficina porque me recuerda el amor de mis hijas no son dibujos hermosos bonitos otra vez son borrones pero me hace recordar su amor de mis hijas esos dibujos son nuestra obediencia por mejor que sea son trapos de inmundicia y la lección del jueves se dedica a explicar un poquito el papel el rol que juega la obediencia en nuestra vida porque obedecemos si la salvación es por gracia porque tengo que obedecer reglas y la respuesta es fe fe cuando Dios me pide algo está en mi hacerlo o no hacerlo pero yo me he encontrado con la salvación he sentido la bendición de la salvación en mi vida he sentido todo lo que Dios ha hecho por mí entonces por amor yo elijo obedecer por fe creyendo que lo que Dios dice en la Biblia es mejor para mí yo elijo obedecer por eso algunas reglas en la Biblia parecen sin sentido y si lo analizas con frialdad si lo analizas así sin emociones sin el fervor religioso te vas a dar cuenta que algunas de ellas no tienen mucha lógica el diezmo por ejemplo pues donde me va a sobrar más dinero si le doy 10% a mi iglesia si le doy 15% a mi iglesia naturalmente me va a faltar es una ley matemática pero la Biblia promete prosperidad a los que son fieles en su diezmo si yo dejo de trabajar en uno de los mejores días para trabajo que es el sábado naturalmente no voy a conseguir los mejores empleos es lógica pero la Biblia me pide que guarde el sábado entonces si mi obediencia no tiene nada que ver con mi salvación porque tengo yo que obedecer y la respuesta queridos es por mi fe en Dios Dios cuando yo le pido Señor dame fe Él no me da una pastilla de fe Él me me proporciona o me permite o me lleva a situaciones donde yo necesito vivir por la fe y la Biblia está llena de orientaciones de Dios que nos van a proteger de dolores y de lastimar a los que están a nuestro alrededor y me va a ayudar a vivir por fe me va a ayudar a estar en paz me va a ayudar a desarrollar mi caminada cristiana la obediencia juega un papel importante en nuestro desarrollo cristiano juega un papel importante en nuestro desarrollar y en nuestro disipular a los demás muchas de las cosas que yo hago yo hago yo hago por dar ejemplo a mis hijas por dar ejemplos en mi comunidad y porque soy líder de la iglesia yo tengo el deber de dar un ejemplo ahora yo no hago las cosas para conseguir la salvación y quizá aquí sea donde podemos balancear las cosas salvación es gracia no tiene nada que ver con obediencia pero eso no quiere decir que la obediencia no sea importante yo creo en la guardia del sábado y guardo el sábado y enseño a mis hijas a guardar el sábado guardamos el sábado juntos pero yo sé que lo hago por nuestro desarrollo como familia lo hacemos porque nos gozamos en la presencia de Dios y no porque si no no vamos a ser salvos se da cuenta y el pacto del Sinaí es una bendición para enseñarnos eso y querido como yo quisiera que usted hoy día entendiera eso el pacto del Sinaí no está aquí para enseñarnos a obedecer reglas y mandamientos no está aquí para enseñarnos la belleza de la salvación que hay en Cristo y es eso lo que deberíamos enseñar usted que es maestro y que me escucha le voy a decir que es lo que va a pasar muchas veces usted va a decir lo que estoy diciendo en su clase de escuela sabática y algunos hermanos no van a estar de acuerdo y gente cuando la gente no esté de acuerdo con usted respete su desacuerdo respete su opinión pelearse por puntos bíblicos yo no veo mucha lógica en eso hay una única cosa donde todos nosotros siempre estaremos de acuerdo la salvación viene de Dios es un regalo especial de Dios y por eso alabamos al nombre de Dios la lección de esta semana se dedicó a mostrarnos el pacto del Sinaí ¿sabes cuál es la triste parte de esta historia del pacto del Sinaí que algo tan bonito dado por Dios al pueblo de Israel fue mal entendido y el pueblo de Israel la secuencia de eso es el santuario y el pueblo de Israel perdió de enfoque al Cordero y comenzó a enfocarse en las reglas históricamente el pueblo de Israel se fue no solamente alejando de Dios mezclándose a la idolatría o enfocándose en las reglas y sus tradiciones por mucho tiempo el pueblo sufrió en manos de otros pueblos esclavos porque dejó de seguir a Dios pero cuando Cristo vino a la tierra el pueblo incluso por celo no querían seguir a los romanos que dominaban a todo el mundo pero su celo era por sus tradiciones por sus costumbres crearon ley tras ley para que el pueblo viviera de la manera más santa guardando la ley y cuando Cristo vino vino para mostrar que todas estas leyes no servían de nada si Dios no era el primero en el corazón de ellos querido recibe la gracia de Dios acéptala abrázala las reglas son buenas lógicamente que si las leyes son muy buenas pero jamás pueden reemplazar a Dios y a su gracia maravillosa por favor entiende eso que Dios te bendiga de manera muy especial durante esta semana si llegó hasta aquí por favor considere la posibilidad de suscribirse a nuestro canal y marque la campanita de notificaciones todos esos detalles marque que le gustó el video eso nos ayuda un montón para seguir produciendo y preparando material si es tan amable también por favor síganos en los medios sociales participe en la descripción del video va a encontrar los enlaces para ser parte de nuestros grupos de WhatsApp donde todos los días estamos mandando devocionales en audio para que usted pueda escuchar la palabra de Dios informaciones sobre los videos y materiales que tenemos y siempre siga atento porque todas las semanas tenemos nuevos materiales esta semana por ejemplo estamos estudiando el libro de Filipenses que es un gran estudio yo voy a estar esperándolo a usted para participar de todo eso que Dios los bendiga que Dios los proteja a todos ustedes nos vemos para el próximo video chao chau